No es sencillo, tener en los ojos este brillo Pero porque sabemos que eres mía, yo soy tuyo Y que estaremos juntos aunque falte el diyo No es sencillo, tener en los ojos este brillo Pero porque sabemos que eres mía, yo soy tuyo Y que estaremos juntos aunque falte el diyo Heredadiva, la musa, la caja, la rosa y todo lo que usted quiera La que me besa, la que me abraza, la dama que me enamora La mariposa que la flor de mi vida se posa Y con ninguna se compara, lo que no hace la mi señora Porque mi vida decora, como primavera que aflora Contigo mi vida, en un laberinto no quiero salir Acompañate en todo momento, que me brinda y se me cuida Acompañate en todo momento, que me brinda y se me cuida No es sencillo, tener en los ojos este brillo Pero porque sabemos que eres mía, yo soy tuyo Y que estaremos juntos aunque falte el diyo No es sencillo, tener en los ojos este brillo Pero porque sabemos que eres mía, yo soy tuyo Y que estaremos juntos aunque falte el diyo No es sencillo, tener en los ojos este brillo Tener en los ojos este brillo Pero porque sabemos que eres mía, yo soy tuyo Esto es para ti, sí, dame y se la Tú junto a mí, son noches de envera Pensando tanto voy a enloquecer Pero así es el amor, ¿y qué le voy a hacer? Esto es para ti, sí, dame y se la Tú junto a mí, son noches de envera Pensando tanto voy a enloquecer Pero así es el amor, ¿y qué le voy a hacer? No es sencillo, tener en los ojos este brillo Pero porque sabemos que eres mía, yo soy tuyo Y que estaremos juntos aunque falte el diyo No es sencillo, tener en los ojos este brillo Pero porque sabemos que eres mía, yo soy tuyo Y que estaremos juntos aunque falte el diyo No es sencillo, tener enloquecer